La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina, su espacio con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Muy buenas. ¿Qué tal estás, Elena? Pues siempre me lo preguntas y siempre te digo que estoy muy buena. Digo muy bien, muy bien. Entonces, no vayas a defraudar a los oyentes, claro está. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Seguro que tienes alguna idea. Sí, estoy muy preocupada. No me digas. Muy preocupada porque... Pero acabas de decir que estabas... Ah, perdón. Pero es que siempre indicándome cómo quiero engañar a los oyentes, porque en realidad la verdad es una construcción. ¿Sabías que todo es mentira? Que la verdad se va construyendo en las palabras, ni siquiera tiene que ver con los hechos. Eso es para disculparme por decirte que estaba contenta y luego decirte que estaba preocupada. Sí, y entonces ¿por qué estás preocupada? ¿Por ese tipo de cosas? No, por la monotonía sexual. Porque la verdad no existe. Por la monotonía sexual. Estoy muy preocupada... ¿Pero la tuya? No. Por la mía. Esa no tiene monotonía. No. Monotonía. No tiene una tónica mono. Bueno, ya es todo en estéreo. Tengo varias tónicas. En estéreo. Pero en estos días sí tomé varias consultas que habían llegado a ser atendidas de personas que afirmaban que ya no sentían una viveza en su deseo, una pasión con su pareja y que se habían amoldado a la vida cotidiana, pero que ya, pese a querer tener sexo con esa persona, no le salía la chispa. No sé si me entiendes, Clemón, la chispa. Es fuerte pensar que, claro, que hay como un apagón. Bueno, ahora en estos tiempos con la factura de la luz es normal. Es normal. Pero un apagón del deseo. Un apagón del deseo, Elena. Es un apagón del deseo y que uno además se pone ahí y dice, claro, sueño, pero está tan lejos además. ¿Y algo influirá los actuales gobernantes en la situación en la cual estamos? Sí, pero no vamos a ocuparnos a echar la culpa sobre los demás, Elena. Si el apagón energético tiene que ver con nuestros gobernantes, el apagón del deseo. Por supuesto, por supuesto. Si nos están reprimiendo más, maltratando más, quitando toda nuestra energía, nos están... Es un ataque, un ataque al pueblo. ¿Y cómo una persona o una pareja, en este caso, llega a la monotonía sexual? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no ponen los...? No, pero yo creo que no es que no se den cuenta, sino que cuando llega, uno piensa que eso es normal. O sea, se apoltrona también en esa situación, en el sentido que piensa que eso, bueno, es la vida de pareja. Pero ¿cómo va a ser normal? No, bueno, pero que existe esa idea, que las parejas tienen un fuego inicial y después saben que van a follar porque cada tanto lo necesitan, pero que el deseo, o hay algunos que se ocupan de su deseo y lo van alimentando. Lo van alimentando. ¿Cómo se alimenta el deseo? No sé, hay que preguntarle a los expertos. El diván, el diván, el diván. Por ejemplo, es el mejor lugar. ¿Por qué? Porque viene por la palabra, el deseo viene por la palabra. Hay muchas personas que no saben lo que es un diván. El diván es el lugar donde uno va a poder tumbarse para ser escuchado por un psicoanalista o para poder hablar con un psicoanalista. Recomendamos que busquen en su navegador, en el celular o en el ordenador, busquen la palabra diván o busquen diván de Sigmund Freud, de Freud, diván psicoanálisis. Y van a ver una foto de la consulta de Freud, van a ver el espacio en el cual los psicoanalistas desarrollamos nuestro trabajo, que al menos lo que tiene que ver es con esa disposición a la que se le recomienda al paciente para que pueda recostarse y hablar con más libertad y guardar las reglas que necesitan las condiciones del tratamiento psicoanalítico. Pero que es algo que seguro que lo han visto en algunas ocasiones, pero casi que no sabían que eso era el diván del psicoanalista. Porque el poder hablar permite un desplazamiento de las energías. Entonces cuando las energías se empiezan a, como cualquier movimiento eléctrico, producen calor, producen deseo. Entonces el movimiento produce deseo. Y por eso que conviene. Y el movimiento no es tanto ni del cuerpo ni de la ciencia. Ya te iba a proponer ir a bailar. Sí, seguro que tú propones esas cosas. Bailar. Bueno, ahora te canto si hace falta. Entonces, el primer lugar para remediar a la monotonía sexual, ¿no? Es el diván. Ir a hablar a un psicoanalista. Eso es la primera recomendación y la más eficaz. Todas las otras pueden ser momentáneas, ¿no? Son remedios momentáneos. Y sí. Perdón, pero si uno busca en internet monotonía sexual o las revistas, tú no sé si lees, pero revistas del corazón, de consejos de belleza. ¿Qué has encontrado, Elena? Dan un montón de consejos. ¿Ah, sí? Pues desarrolla tu fantasía. Sórpréndelo con una lencería fina y nueva. Llévala a cenar a un restaurante especial. Invita a una de sus amigas y genera una situación romántica. Claro, yo no tengo ganas de ir a eso, a nada. Porque después me invita a un superlugar y no sabe hablar. Por ejemplo. No sabe hablar. Por ejemplo, ¿qué conversación me va a dar? Si más que el lugar donde voy, lo que va a ser realmente interesante es una conversación, Elena. ¿A qué le llamas conversación? Lo mejor. ¿A qué le llamas conversación? A sentir que el otro me escucha, que no se compara con lo que yo le digo. Y bueno, pero escuchar la historia del otro. Mi marido no me escucha. No. Yo pensaba porque no paras de hablar, tía. Pero. No te metas conmigo. Después las mujeres están ahí. Hablan, 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 hablan. Y después dicen, no me escuchas. Bueno, pero establezcamos una conversación. Deja que él pueda contestar. Deja que él pueda decir que está de acuerdo o que no está de acuerdo. Déjalo hablar. Bueno, tu crítica parece que es constructiva. No sé, eso es, pero es cierto, como tú dices, muy difícil. Pensar que el otro no es algo mío, sino que es otro ser que no depende de mí, que está articulado desde otra, otra situación que no tiene nada que ver conmigo. Pero que hay algunos momentos, incluso hay un proyecto de vida que hemos enganchado para compartir. Pero nada más. Un proyecto de vida tampoco es. Y además momentáneo, porque no tiene por qué durar siempre. Mira, está haciendo así con las manos, a mí que no me pillen, ¿eh? Yo he un proyecto, un proyecto, pero es el proyecto. No, pero el proyecto puede ser la vida en común. Un proyecto, ¿no? Las parejas que hacen hijos y todos tienen un proyecto de familia. Pero eso no quiere decir que después, como el otro se toca, como el otro se viste, como el otro se lava los dientes, yo tengo que intervenir. Es ahí, mira cómo hace, que no sé qué, que no sé cuánto. No, dejemos al otro vivir su vida. Y los celos intervienen en la situación de la monotonía sexual. Ah, claro. Porque algo tienen que ver. Sí, por supuesto. Porque uno, para no tener, sentir celos, para defenderse de los celos, prefiere apagar su deseo sexual. Incluso, por la misma, ¿no? Muchas veces consigue también apagar el deseo de la pareja. Claro. Estaba... Sí, ¿qué tienes ahí? Sí. Hay Sandra, Sandra de Colombia, nos ha mandado un... Una de nuestros oyentes, que no se pierde ni uno. Que nos ha mandado un poema de un poeta cartagenero, Raúl Gómez Jatin. El poema dice así, a ver qué os parece. Esa sería la definición de la canción del amor sincero. Prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte, ni caminar tomados de la mano, ni colmarte de rosas, ni besarte apasionadamente siempre. Juro que habrá tristezas, habrá problemas y discusiones, y miraré a otras mujeres. Vos mirarás a otros hombres. Lo terminaremos. Más te digo que nos amaremos, construiremos, compartiremos. Ahora sí, ¿podrás creer? ¿Podrás creerme que te amo? Y termina con una pregunta. Es decir, que si te digo que la verdad de lo que pienso que va a pasar, vas a creer que te amo, ¿no? Como si fuese... Digo que estaría bien que vayáis escuchando ese poema, porque es un poema muy interesante para reflexionar un poco, para hacernos preguntas. O sea, si realmente, ¿no? Prometer al otro que no vamos a vivir todos los días. Si eso facilita en algo. Porque en el sentido que si uno llega a esa promesa, debería hacerlo, porque tiene esa intencionalidad. Pero vemos cómo esa promesa es difícil de sostener, en tanto que atenta con las cualidades del propio ser humano. Claro, claro. Y del amor, que del amor... Uno padece el amor. Uno, bueno, padece en su... en el rebote, ¿no? Porque es una cosa que se construye, entonces, en el rebote de la construcción yo padezco ese amor. Pero, claro, ¿qué voy a saber yo? ¿Cómo voy a construir mi historia de amor? Además, eso no... Porque si no, está hablando de la historia de amor de mucha gente. Mucha gente se supone que vive el amor bajo esos cánones, ¿no? Cánones. Cánones. Cañones. Cañones, con cañones. Claro, a veces en vez de una relación amorosa, parece una relación de hostilidad o de hermanos, en muchos casos. Son como familiares que están combinados a vivir juntos por situaciones ideológicas, económicas o demás, pero que para nada se quieren, ni se respetan, ni siquiera se permiten disfrutar de esa felicidad con otras personas. Pero, bueno, de alguna manera, es el desajuste entre la ideología y el bienestar de las personas. Que nosotros aquí a veces hablamos de eso, de que hay que atentar en cierta medida con la moral que no se enferma. Que no todas las morales no se enferman. Pero una moral demasiado rigurosa sobre la sexualidad, las relaciones, la capacidad de expresarnos, genera mucha enfermedad. Pero yo creo que lo habías dicho el otro día que me parecía muy interesante. Porque si pensamos en la moral como esa cosa, digamos, esa cárcel que nos impide fabricar nuestra propia vida. Porque cuando hablamos de la moral parece que ya vamos a la, ¿no? A moralidad, inmoralidad, ya no sabemos si estamos en un terreno desconocido. Pero el terreno desconocido es fabricar su propia vida. No pensar que la vida que hizo mi mamá es la mejor que hay. Fue buena para ella. Y yo tengo que fabricar la mía. Entonces es como no podemos copiar la vida de nadie. ¿Por qué? Porque no somos como nadie. Si copio la vida de Pepito porque me parece que Pepito está feliz, estoy delirando porque creo que Pepito quiere lo mismo que yo. Imposible. Imposible. Es un ser diferente. Entonces no puedo desear lo que el otro ha producido. Tengo que producir mi propia vida. Tengo unas ganas de conocer a Pepito. La verdad, ve cuando llegue por Madrid, por favor, que llame al número de las psicoanalistas de la sexualidad femenina. Al 915596-436. 915596-436. Llámanos, Pepito. Sí, cuéntanos, cuéntanos tus cosas. Efectiva. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotras en el programa? Lasexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Lasexualidad femenina radio arroba gmail punto com. ¿Y por qué crees que puede ser positivo para un hombre o una mujer que nos estén escuchando? ¿Por qué puede ser positivo que nos escriban? Sin saber todavía para qué. Pero este es un buzón de correo electrónico de un programa sobre sexualidad que llevan a cabo psicoanalistas en ejercicio. Pero, ¿qué quieres? ¿Que lea la burbuja a la... Inmobiliaria. No, ¿cómo se llamará? La... La... Bola de cristal. Exacto, parece que quieres que lea la bola de cristal para decir... Sabes que ese tipo de programas generan pingües beneficios. Claro, pero por supuesto. Le diríamos, señor, no se preocupe. Parece que hay una cierta tranquilidad, hay una cierta... Usted va a encontrar a la mujer de sus sueños. Además, solo necesita invertir 50 euros más en este proceso que ya llega a su fin. Y la gente se lo traga todo. Se trata... Se traga todo aquello que le venda la ausencia de la necesidad de cambiar. Porque cuando vas al psicoanalista y dices, mire, para eso que usted quiere tiene que cambiar un poco su personalidad. Cuando es lo propio de lo humano. Modificarse es lo propio. Mira el cuerpo, nos lo enseña todos los días. El cuerpo nos lo va diciendo, crecemos, envejecemos. Hay todo un proceso que nos lo dice por todos lados. Es movimiento un ser humano, detener el movimiento de un ser humano, enferma, enferma. Es así. El ser humano necesita conjugar la mayoría de los verbos posibles que estén a su alcance. A veces cuando hablamos de enfermedad, a mí me parece que los oyentes no terminan de identificar a qué nos referimos. ¿Cuándo hacemos referencia a qué? A la palabra enfermedad. Nos enfermamos. Claro, a veces uno puede llegar a desconocer a qué nos estamos refiriendo. Porque es cierto que si uno tiene dolor de cabeza o jaquecas, lo tiene identificado. Si uno tiene gastritis... Pero si uno tiene... ¿Cómo sabe uno si tiene depresión? ¿Cómo sabe uno si está padeciendo angustia? Bueno, pero incluso hablas de eso, pero hay gente que convive con un dolor de cabeza casi constante o muy irregular y vive con eso. Y no siente, no se da cuenta que eso es una enfermedad. Es una enfermedad en el sentido que hay que tomar una pastilla para quitar el dolor y a veces ni siquiera con la pastilla. Entonces es una enfermedad, es una producción... Por ejemplo, la abstinencia sexual, es decir, la represión del deseo, produce dolor de cabeza. Es decir, hay jaquecas tensionales que son una manifestación de la represión de deseos. Claro. Cuando digo sexuales, pueden ser genitales, puede ser el deseo de estar con otra persona y hacer el amor, pero también puede ser la expresión de deseos creativos o de deseos de simplemente relacionarse con otros. Ha visto a esa persona y te gustaría hablar con ella, te gustaría iniciar toda la actividad. Y uno no se lo permite por las circunstancias que uno quiere. Ese silencio que opera en ti frente a ese deseo te genera dolor, gastritis, trastornos somatomorfos, trastornos en la menstruación. Es decir, pero solo lo podemos saber después. No podemos decir que todo el mundo que reprima va a producir este síntoma. Pero una vez que está el síntoma, una vez que está la situación de malestar en la que estás, una vez que te das cuenta que tu matrimonio no se corresponde a eso que se espera de la convivencia con alguien al que amas, ahí podemos construir cuáles han sido los motivadores de ese resultado. Es decir, vemos qué cosas hay que modificar. Porque lo más interesante de todo es que el psicoanálisis descubre que modificando algunas cosas de nuestro propio pensamiento cambia la realidad que vives. Es lo más revolucionario, interesante, práctico y que está al alcance de todos. ¿Y cómo se modifica? Porque claro, si somos el resultado de nuestras ideas, nosotros vivimos según nuestras ideas. Pero claro, nuestras ideas no las conocemos. Más allá de lo que vayamos a decir, no conocemos las ideas que nos sobredeterminan. Propongo para el próximo día, porque ya nos hemos quedado sin tiempo hoy, que nos hables un poquito de qué son las ideas. Cuando nosotros nos referimos a ideas inconscientes, qué son y qué es lo que no deberíamos considerar como ideas. Pero será en el próximo programa de la sexualidad femenina. Con mucho gusto, Elena. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Suscríbete al canal!